Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Porfídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mueres Te amo con el intento del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi carne Te amo con el niño y su perniana Te amo con el hombre y su recuerdo Te amo a puro grito y en silencio Te amo de una forma sobrehumana Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Nadie te amará Te amo con la fuerza de los mares Te amo con el intento del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi carne Te amo como el niño y su mañana Te amo como el hombre y su recuerdo Te amo a puro grito y en silencio Te amo de una forma sobrehumana Como yo te amo 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 Sin ti no sé qué voy a hacer Como yo te amo Como yo te amo Yo te amo de una forma sobrehumana, como yo te amo En la alegría y en el llanto, nadie te amará, nadie te amará Mi vida es como te amo yo Como yo te amo Tú me has hecho tan feliz Como yo te amo Soy dichoso porque me quieres a mí Como yo te amo Como el niño en su mañana Como yo te amo Te amo tanto, yo te amo tanto, yo Como yo te amo Mami cuando yo estoy contigo Como yo te amo Ave María como gozo yo Como yo te amo Nadie más podrá quererte Como yo te amo Porque este amor es para siempre Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el impeto del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y el silencio Yo te amo en una forma moda Yo te amo con mi alma y mi alma Gracias por ver el video.